No hay amigo, amigo, es un peso en el bolsillo Desde que tú dale pala te clava en el cuchillo Es cierto, amigo, es un vaso en el desierto Dino de agua, pa' poder calmar tu sed Ven que lo que es, existe tanta mala fe Que hay gente que sueña con beberse tu café Duele malo, yo lo sé, y en la cara se te ve Que quieres andar conmigo solo pa' que yo te dé ¿Dónde estaba usted cuando yo practicaba sin comer? Y duraba una semana con el mismo poloche No hay amigo, amigo, mi papá y mamá Que fueron los que conmigo se tuvieron que pagar No hay amigo, eso la vieja me dijo No hay amigo, un peso en el bolsillo Soy tu amigo y quiero que capen lo mío No hay amigo, eso la vieja me dijo No hay amigo No hay amigo, eso la vieja me dijo No hay amigo, eso la vieja me dijo